También les informamos que varias viviendas fueron allanadas durante esta madrugada tanto en Guayaquil como Durán en la provincia del Guayas. Agentes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas buscaban a los integrantes de una organización delictiva que en los últimos días ha protagonizado una serie de hechos violentos en la zona 8. Una de las intervenciones, amables televidentes, se llevó a cabo en el sector del Arbolito, al norte de Durán, donde los uniformados ingresaron a un domicilio y lograron capturar a un sospechoso. En los otros allanamientos fueron capturadas más personas y además se decomisaron evidencias. También la Dinased ejecutó operativos en la noche del miércoles en el norte de Guayaquil, donde habrían detenido a varios sospechosos que estaban involucrados en un caso de una muerte. Un muerto ensacado específicamente y un asalto violento también en una entidad bancaria. Al que nos referíamos hace unos instantes, amables televidentes, en todo caso, bien por el trabajo de la Policía Nacional, con el acompañamiento y el respaldo de las Fuerzas Armadas que no se detienen realizando estos allanamientos y operativos en aquellas zonas más conflictivas y calientes. ¿Para qué? Para poder capturar a los responsables de todos estos hechos violentos que han generado el terror, el pánico, la zozobra colectiva en toda la ciudad, en toda la zona 8 y, ¿por qué no?, en todo el país. Y particularmente, Rosita, en las provincias afectadas, Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Ártires. Y por esa misma razón es que se decretó el estado de excepción por parte del gobierno nacional para precautelar a la seguridad de todos. Recordemos que lamentablemente han muerto ocho policías producto de estos ataques y también han resultado varios heridos, sin contar con lo que ha pasado con la ciudadanía común, que sabemos que hasta la propia policía tiene que protegerse y resguardarse poniendo sacos de arena, poniendo llantas. Ellos mismos buscan la manera de protegerse en vista de que los delincuentes andan con fusiles sumamente armados y definitivamente es como una lucha desigual porque ellos tienen mejor armamento por el momento hasta que se haga este convenio que hay ya con el gobierno de Israel y se ha ofrecido que van a comprar todo tipo de equipamientos, armamentos, de tecnología, fusiles para poder combatir más eficazmente la delincuencia.